Ignacio Aguado deja Ciudadanos. El ex vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha anunciado esta mañana su salida de Ciudadanos por lo que él argumenta una falta de liderazgo y de reacción ante un fracaso electoral tras otro después del batacazo de las elecciones andaluzas. El político ha publicado en sus redes sociales una carta que envió a su partido en la que solicitaba la dimisión de toda la ejecutiva nacional de Ciudadanos para convocar un congreso extraordinario y renovar su imagen. El ex vicepresidente dejó todos sus cargos en el partido hace año y medio y acusa a Ciudadanos de emprender una huida hacia adelante sin atender a los nefastos resultados electorales que lleva cosechando el partido naranja últimamente. Sin embargo la directiva del partido hizo caso omiso de sus peticiones y es ahora cuando Aguado ha decidido abandonar la formación después de nueve años.